Queremos en esta ocasión referirnos a dos asuntos muy puntuales y muy importantes ambos. El primero, un balance de lo que ha sido la lucha contra las distintas amenazas que todavía persisten en quebrar la tranquilidad de colombianos en algunas regiones del país. Especialmente a raíz de esta carátula que hoy está circulando de semana que entre otras cosas poco corresponde al artículo que está adentro pero que sí me parece que vale la pena venir sobre ella porque puede generar en la ciudadanía desconcierto y desinformación para aquellos que ven la revista y no la compran y no la leen. Entonces, me parece que hay que hacer el balance general e insistir sobre este asunto. Y segundo, volver sobre la reunión que tuvimos el viernes con el padre de Ruh, Comisión de la Verdad, que ha generado en redes desde algunos rincones extremos unas reacciones realmente inusitadas, que no se compadecen con la realidad de lo que en ese tema hemos podido avanzar. Entonces, sobre lo primero, yo quiero empezar rompiendo un poco la tradición y es que los conteos de amenazas que hace el ministerio se publican muy a posteriori y ad hoc, caso por caso. Sin embargo, el último, que es el de hace dos meses, me parece que muestra muy claramente cómo ha sido el proceso de estos grupos armados organizados, de los cinco ELN, residual, golfo, pelusos y puntilleros. Como ustedes saben, son los que están caracterizados por el Consejo Nacional de Seguridad como grupos armados organizados de alta peligrosidad contra los que se puede usar la totalidad de los recursos de fuerza del Estado dentro del derecho internacional humanitario. Estos grupos han tenido descensos en la membresía. El ELN bajó 2.9% de sus integrantes. El Grupo Armado Organizado Residual de las FARC perdió 10.7% de sus integrantes. El Clan del Golfo, el 19.2% de sus integrantes. Y los puntilleros, el 14% de sus integrantes. Esta es comparación entre hace dos meses y octubre del año pasado. Los pelusos, según nuestro conteo, aumentaron 14 hombres en armas. Es decir, aquí a excepción de los pelusos, con ese aumento marginal, todas las amenazas han venido perdiendo hombres en armas. Y como ustedes saben, este es un conteo bastante exacto. Bastante exacto. Lo probó el proceso de paz. Cuando terminaron cerca de 8.000 hombres en las zonas veredales, el último conteo de hombres en armas estaba como en 8.200. Si mi memoria no me falla. Y cuando se adicionaron las milicias, las cifras también coincidieron de manera muy notoria. También dice la ilustre revista Semana en un confidencial que el Clan del Golfo tiene 3.000 miembros. Nuestro conteo nos da 1.423, exactamente. Es decir, menos de la mitad de lo que afirma el confidencial de Semana. Y este, como ustedes saben, es un grupo que está en pleno proceso de solicitar su sometimiento a la justicia por cuenta de la nueva ley que fue aprobada y sancionada por el presidente la semana pasada. Estamos listos, entre otras cosas, desde el punto de vista logístico y de seguridad para acoger los miembros del Clan del Golfo que quieran acogerse a la justicia. Entonces, el primer punto es decirles que el conteo de las amenazas, con excepción de los 14 miembros que ha crecido los pelusos, para un total de 200, es decir, sube de 186 a 200, las demás amenazas han perdido hombres en armas de manera numerosa. Segundo, ¿cuál es el balance operacional? Que es también muy importante, porque no es sólo saber que el núcleo armado ha perdido capacidades, sino qué operaciones se han hecho que afecten estructuralmente a estas fuentes de violencia. Entonces, miren esto. En cuanto a desmovilizados o sometidos a la justicia, tenemos del Clan del Golfo, entre el primero de enero y el pasado viernes, 13, desmovilizados o sometidos a la justicia, 780 integrantes del Clan del Golfo, de los pelusos 36 y de los puntilleros 390, de los residuales, perdón, de los puntilleros 114, de los residuales 390. Vuelvo a decir, se han desmovilizado o acogido a la justicia según corresponda en el proceso legal. Clan del Golfo, 780, pelusos 36, puntilleros 114 y residuales 390. capturados del Clan del Golfo 15, perdónenme, del Clan del, muertos en desarrollo de operaciones militares, del Clan del Golfo 15 y los grupos residuales de las Farc, 67. Es decir, de los residuales este año ha habido 67 bajas producidas por la Fuerza Pública para un total de 82. Y aquí cometí un error en la primera cifra, lo que les dije no es capturados, no es desmovilizado, sino capturados. Vuelvo, capturados. Clan del Golfo, 780, pelusos 36, puntilleros 114 y residuales 390. Los sometidos o desmovilizados de todos estos grupos son 128 este año. 128 en comparación con el año pasado que fueron 89 sometidos o desmovilizados. Estas cifras son muy importantes porque el total de neutralizaciones de todos estos grupos es de 1,899 hombres en armas y que se compara muy bien con los 3,200 en todo el año 2017. Aquí es apenas en siete meses o seis meses y medio. 1,899. A los grupos armados residuales les hemos incautado este año 514 armas. 514 armas. 208,000 galones de combustible para los laboratorios de coca. 416 radios de comunicaciones. 144,000 cartuchos de arma larga y corta. 17 toneladas, toneladas de explosivos. 105 armas de acompañamiento. 17 toneladas de explosivos y 144,000 cartuchos. Solo a residuales de las FARC. Al Clan del Golfo igualmente se le han incautado 234 armas, 315 kilos de explosivos y combustible 20,000 galones. Lo mismo a puntilleros y a la delincuencia organizada. En total, a los grupos armados organizados se les han incautado este año 912 armas, 350,000 galones de combustible, 1,062 equipos de comunicaciones, 191,000 cartuchos y 18 toneladas y media de explosivos. Solamente en este año 18. Eso quiere decir que nuestra fuerza pública ha estado muy activa y exitosa. Para un total, yo quiero volver un momento, para un total, como los que tiene el grupo residual de las FARC, 67 muertos en operaciones militares. Ustedes recuerdan, han sido por varios métodos. Ha habido apoyo aéreo con bombardeo, ha habido combate con el GAULA, ha habido combate de encuentro, ha habido operaciones con fuerzas especiales. 67 bajas es para ellos muy importante. En cuanto al ELN, llevamos un total de neutralizados este año de 579 y 317 armas. en cuanto a las fuentes de financiación, con las 3, 4 toneladas y media de las últimas 24 horas, 4 toneladas y media de las últimas 24 horas por parte de la Armada, estamos ya en las 200 toneladas este año, 200 toneladas métricas de cocaína pura. Se han incautado 14 toneladas de base de coca, se han incautado 130 toneladas de marihuana, 232 toneladas de hoja de coca, 2 toneladas de pasta y 5.148.000 galones de insumos líquidos y 31 toneladas de insumos sólidos. Los laboratorios que han sido destruidos han sido 2.106 este año y las hectáreas erradicadas yo puedo anunciar hoy estamos en 27.000 hectáreas erradicadas por la fuerza pública, con lo cual cumpliremos muy probablemente la meta de 30.000 antes de terminar el gobierno y la meta de 70.000 al terminal el año. En cuanto a minería ilegal, las capturas este año van en 921, 130 retroexcavadoras y bulldozers, 130. Otra maquinaria como bombas, dragas, etcétera, 154. También ha habido golpes muy importantes a la minería ilegal. Y eso, pues, ha habido afectaciones de nuestras tropas también. Heridos, llevamos en el 2018 108 de las fuerzas militares para un total de 136 afectados en este 2018. Han sido asesinados 28 y heridos 108 fuerzas militares. El parte de la policía es menor, afortunadamente, pero también tiene héroes sacrificados en nuestra policía nacional. Entonces, sobre este primer tema, quisiera yo decirles que, especialmente en el caso de los grupos residuales, se ha presentado un descenso en su membresía. También se ha hecho un muy importante esfuerzo operacional. Llevamos más de 50 operaciones con resultados este año. se les han incautado directamente a los residuales casi ocho toneladas de coca. Ha habido lo que les dije de incautación de explosivos, presentaciones voluntarias, armas largas, armas de acompañamiento, laboratorios. tenemos capturados o en general neutralizados del estado mayor, de los niveles más altos a alias Pija, Euclides Mora, Nicolás, Jonier, Jayner, Cachi, alias Gabriel, alias Alex Mena y alias Reinel. Todos son de los cuadros de este grupo que realmente hoy básicamente vive de él y para el narcotráfico. y termino con este comentario y después yo estoy seguro que el general Nieto y el general Mejía harán comentarios adicionales. Se ha dicho que este grupo tiene estatutos, himno, aspiraciones. Claro, eso es de conocimiento de las autoridades desde el momento mismo en que se crearon esas disidencias. Todos los grupos de bandidos han tenido esas aspiraciones. Inclusive las FARC en su momento más duro tuvieron aspiraciones de república independiente con capital, con límites, con Colombia. De manera que no hay que darle a esa expresión solemne un valor más allá del que quisiera tener toda organización delincuencial. Yo le veo poco futuro en la política a un grupo que tenga en sus cuadros para administrar un ideal a gentes básicamente dedicadas al narcotráfico. esta es una manifestación que dice de la calidad de ese grupo. Lo segundo, el ánimo de mando y control que han querido tener los residuales ha sido impedido por la fuerza pública. Hoy ningún analista podría decir que esos grupos tienen unidad de mando y control. ni lo van a tener porque las fuerzas armadas no se lo van a permitir. Entonces yo cierro este tema diciendo otra vez ha habido amenazas más grandes que hemos vencido a través de la fuerza pública con aspiraciones más grandes y concretas que han sido frustradas por la fuerza pública. Este grupo residual está en marchitamiento gracias a las acciones de la fuerza pública. Está con menos integrantes, con menos armamento, con menores capacidades, no ha podido consolidar su mando y control y las rutas de narcotráfico, sus laboratorios, sus insumos y los productos finales del narcotráfico han sido cada vez más intervenidos por la fuerza pública y por las autoridades en colaboración con la fiscalía. ¿Hay entonces amenazas persistentes en Colombia? Sí, que están en territorios concretos también, pero que haya un grupo que sea hoy capaz de poner en jaque la existencia o el funcionamiento del Estado democrático, eso no es así. Yo quisiera entonces darles en este primer tema a los generales la palabra para sus comentarios y después pasamos al tema de la Comisión de la Verdad. Bueno, muchas gracias señor ministro. Unos mensajes muy cortos referentes a los resultados y al análisis en mención. En primera medida quiero manifestar que los resultados reflejan la articulación por primera vez en los diseños de campaña de las campañas militares y policiales y policiales. Es decir, hemos venido en el pasado siempre actuando, realizando operaciones juntos, pero aquí es diferente porque desde el diseño mismo de estas campañas estamos unidos como el que más. Esto es histórico y por eso la contundencia de estos resultados. Yo quiero que ustedes analicen muy bien y el Ministerio de Defensa entregará y están a disposición de todos estos resultados. Analicen muy bien la confluencia de las incautaciones de toneladas de cocaína 200, esto no lo hace ningún país del mundo, analicen muy bien la incautación de toneladas de explosivos de más de 200 mil cartuchos en solamente seis meses y todos aquellos aspectos que mencionó el señor ministro, esto refleja una fuerza pública, profesional, dedicada y sacrificada que únicamente merece el reconocimiento del pueblo colombiano. Sobre el artículo de mención yo quiero decirles que nosotros invitamos a la revista allá a estos sitios que explicamos en detalle la campaña militar y policial CEUS que estamos haciendo contra los gados residuales y los expusimos a conocer el ambiente en lo terrestre, en lo fluvial, en lo marítimo y realmente el artículo refleja con claridad esta amenaza. Esta amenaza es una amenaza que nace después de la firma de los acuerdos que está focalizada principalmente en cuatro partes del país y sobre la cual tenemos un diseño claro. Colombia con su triste experiencia de más de 53 años en guerra no se debe aterrar que todos estos grupos tengan intenciones y planes macabros. no vayan a pensar ustedes que los planes e intenciones de las FARC en el pasado no eran macabros, recuerden ustedes la toma de la cordillera oriental, la toma de Bogotá, solamente por mencionar algunas no vayan a pensar ustedes que los planes del ELN consisten en hacer la iluminación y los pesebres de Navidad, no vayan a pensar ustedes que los planes de estos grupos residuales no son otros que el plan típico de una organización narcotraficante y cartelizada, de tal forma que sí, esos planes son los planes de un ampón, de un criminal, pero son unos planes que no pasarán porque precisamente tiene una fuerza pública al frente con una inteligencia sofisticada, con unas capacidades que nos ha dado el Estado colombiano que actúan mañana, tarde y noche y con unos soldados de tierra, mar y aire y policías de Colombia que no les cabe la fe en la causa en el cuerpo, de tal forma que yo quiero simplemente enviar un mensaje de tranquilidad, estas amenazas no pasarán, estas amenazas se siguen soportando desgraciadamente en el narcotráfico que ha sido y es hoy el cáncer de Colombia, por eso como nación tenemos que seguir todos juntos atacándolo y nuestros planes y nuestros resultados muestran que vamos por el camino correcto, entonces quiero decirle a todos los colombianos, a todos los que nos están escuchando que tengan la tranquilidad que tienen unas fuerzas militares y de policía nacional que saben de los planes de la amenaza y que sus diseños estratégicos son contra plan nosotros no actuamos contra cabecillas guacho como lo dice el señor ministro es un simple accidente criminal pero los planes lo que nosotros obtenemos a través de cientos de computadores miles de memorias usb miles de entrevistas con el trabajo articulado con la fiscalía los tenemos perfectamente claro y los estamos atacando rompiendo desestructurando a través de una acción inteligente y cohesionada y solamente pedimos una cosa el apoyo irrestricto del pueblo colombiano ya todos lo dijeron no sin embargo lo que quiero reiterar acá es que el esfuerzo coordinado con nuestras fuerzas militares nos permite hacerle frente a estas amenazas como lo han reiterado acá son amenazas que persisten en los actores criminales que delinquen en nuestro país pero que hay una fuerza pública que tiene claro cuáles son esas amenazas que las ha estudiado que tiene la información para seguir afectando estas estructuras de manera estructural de manera concreta y los resultados se están dando hay focos de criminalidad y que con un enfoque local y regional de todas las capacidades que tiene la fuerza pública se están atacando de manera concreta de manera contundente es así las cuatro operaciones que estamos trabajando en el país está dando los resultados todos los días hoy estamos en el Urabá antioqueño estamos en el Catatumbo estamos en los Llanos Orientales estamos en el Pacífico Sur con operaciones concretas articuladas y con todas las capacidades que tiene la fuerza pública el concepto operacional precisamente conlleva un esfuerzo con la Fiscalía General de la Nación con las fuerzas militares la Policía Nacional para generar una disrupción del delito y de la criminalidad de nuestro país el enfoque es claro las capacidades están dadas de manera concreta y estructural para generar una inflexión en el delito y en la criminalidad de nuestro país luego la la confianza que debe tener el pueblo colombiano es que tiene una fuerza pública que responde y va a responder ante cualquier amenaza que tiene nuestro país y ese es el compromiso permanente y las capacidades están dadas para eso